Ya, lo que vamos a hacer es solamente recordar un ratito que vamos a leer y escuchar oraciones con la letra L. Dime. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Tenemos ahí la letra L minúscula y acá tenemos la letra L mayúscula. ¿Ya? Ahí está para que recuerden, L minúscula y L mayúscula. ¿Cómo suena la L? Suena L con la leguita hacia arriba. A ver, vamos a buscar esta hoja. ¿Ya chicos? Buscamos esa hoja. Estas sí son copias de este mes. Y vamos a leer, vamos a leer, ¿ya? A ver, le voy a pedir, por favor, número uno a Manuel que me pueda leer la oración número uno. A ver, Emanuel, atento, mira la pantalla, no veo que tengas tu hoja, pero mira la pantalla y quiero que leas. Acerca tu audio, acércate y grita, por favor, que dice la oración número uno. Mi mamá me. Ya, muy bien. Mi mamá me. ¿Me qué? A ver, Emanuel, ¿qué dice acá? Me ama. Me ama. No, yo quiero que me digas qué dice acá. Mala. Mala. Mi mamá me mala. Mi mamá me mala. ¿Y qué dice al otro lado? ¿Qué dice? ¿Cómo se va a completar la oración? ¿Con mi mamá me mala o mi mamá me ama? Mi mamá me ama. Mi mamá me ama. Muy bien. Marcamos la palabra ama. A ver, todos marquen la palabra ama. Sí, disculpe, eso no se lo encontramos. En la copia de Julio. Mi, disculpe, esa hoja no la tengo, mi, disculpe. No la tenemos, bueno, yo no la tengo. ¿No la tienen en las copias de Julio? Ah, las recientes. De Julio, de Julio. Ya. Estas son copias recientes. Ya. A ver, Ángelo. Ángelo. A ver, por favor, baja tu cámara que no te veo. Ah, no sé si se puede bajar. A ver, Ángelo, por favor, léeme la oración número dos. Fuerte. A ver, Ángelo, léelo, por favor. A ver, los demás silencio. ¿Quieres escuchar a Ángelo? Ángelo, la oración número dos, por favor, hijito. Tú dices, Ángelo. ¿Qué? A ver, a ver. Vamos a ir en orden, Ángelo. A ver, Ángelo. ¿Qué dice acá? Prende tu audio, Ángelo. A ver, a ver, Ángelo, en orden. Porque a ti te está editando el chinito. Yo quiero que tú lo leas solito. Acá, ¿qué dice? Su. Su. Sí. Su, sí, muy bien. A. Ya. A. C. A, C. C. A, C. A, C, A. Muy bien. A, C, A. La. 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 Su, sí, hace a la. ¿La qué? A ver, lee acá, por favor. Sala. No, lee acá, chile. So. O. La. Lo. Lo. Solo. Su, sí, hace a la solo. ¿Estará bien? No. 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 A ver, ¿qué dice al otro lado? A ver, abrula. Mesa. A ver, tú no, silencio, le toca a Ángelo. ¿Qué dice acá, mi amor? Me. Sa. Sa. ¿Qué dice? Mesa. Mesa. Esa era. Susi, hace a la mesa. ¿Estará bien? Sí. Sí. Ya, marcamos la palabra mesa, entonces. Marquen ahí la palabra mesa. De nada sirve que me dicten a mí lo que dice, yo tengo que aprender. Ahora sí. Ya, a ver, le toca a Carlos, la número tres, Carlos. Lee fuerte. ¿Qué dice? E. C. O. O sea. C. ¿C qué? C. ¿Y acá qué dice? Mira, mira, mira. Luciana, mira la pesada. Mimo. Mimo. Mi. O. Mío. Mío. ¿Será ese oso se mío? No. A ver, y la otra palabra, ¿qué dice Carlos? Acá. A ver, un ratito. ¿Qué dice acá, Carlos? Asoma. Asoma. ¿Será ese oso se asoma? Sí. Sí. Tienes que mirar la palabra para que tú puedas escribir. Ya, a ver, le toca a Luciana Gómez. Luciana Gómez, por favor, fuerte, léeme la oración número cuatro. Lalo, úsala. Lalo, úsala. ¿Qué será? A ver, hija, léemelo de acá. Lí. 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 Lima. Lalo, úsala. Lí. ¿Y la otra palabra, qué dice Luciana? Lila. Lila. A ver, ¿qué será? Lalo, úsala. 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 Lalo, úsala, lima. Muy bien. Lalo, úsala, lima. Excelente. Vamos a marcar la palabra lima. A ver, ustedes también marquen, por favor, marquen la palabra lima. Ahora, a ver, ¿a quién le toca? Déjenme ver. Acá estamos. Ya leyó Emanuel, Carlos, Ángelo. ¿Quién a mí? ¿Quién me dijo a mí? A Luciana Quispe. A ver. Luciana Quispe. A ver, mi amiga Luciana Quispe. Díganme, por favor, qué dice la oración número cinco. E. La. La. Ya. ¿Qué más? Mu. Mu. Me. La. 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 La mula. La mula. Ya, ¿qué dice acá? Mula. Ya, acá que estoy encerrando, acá que estoy encerrando una y otra vez. ¿Qué dice ahí? E. Me. Me. La mula me. A ver, mi amor, ahora leemos acá. ¿Qué dice acá? Acá. Sa. El. Sale. Sale. Le. Acá dice corazóncito. Dice, la mula me sale. ¿Estará bien así? No. No. Y a ver, al otro lado, ¿qué dice? Le ahí donde estoy encerrando. El. La. 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 Ahí, ahí. Estoy encerrando. La. 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 ¿Qué dice acá? La. 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 Ya, será. La mula me lame o la mula me sale. La mula me lame. La mula me lame. Marcamos ahí la palabra lame. Ahí la tenemos. Marc. A ver, ahora le toca Nicolás. A ver, mi amigo Nicolás. Por favor, prenda su audio. Ahora sí. Vamos a ver. Usted me va a decir qué dice la oración número seis. Lulú, muy bien. Permítame. ¿Qué dice acá? Ahí. Su. Ya, muy bien. Su. Ma. Suma. Lulú, suma. Lulú, suma. ¿Y está ahí que estoy encerrando? Acá, ¿cómo se llama? Y bueno, es. I. I, muy bien. Lulú, suma. I. ¿Y qué? A ver, ¿y qué dicen los rectángulos, Nicolás? A ver, aquí, bueno, aquí dice E. 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 Y aquí dicen, a ver, L.E. L.E. ¿Qué será? Lulú, suma y M. O Lulú, suma y lee. Lulú, suma y lee. Lee. Muy bien. Marcamos la palabra lee. Ahí está, ya la marqué. Todos hemos terminado igual. Nadie ha tenido por qué atrasarse. Ya, voy a borrar. Lulú, suma y lee. Ah, espérate, pues, corazoncito. Yo he partido la hoja en dos para que tenga, para que se pueda ver mejor. Ahí está. A ver, estercita, estercita, por favor, dime, mi amor. ¿Qué dice la primera, acá lo que yo estoy encerrando? ¿Qué dice acá, corazón? A ver, Esther, respetamos a nuestra amiga Esther su tiempo. A ver, amiga Esther, ¿sabes qué dice ahí, mi hijita? Mu. Mu, muy bien. Mu, ¿qué? Mu. Mu. Acá, acá, ¿qué dice ahí? Mu. Lee, lo, la, ¿qué dice? No, la. La. Acá dice la. Entonces, la palabra dice mula. Ahí vamos a dibujar una mulita. Dibujamos a una mulita. Ah, yo voy a dibujar una mulita, lo mejor que me salga. A ver, ustedes, ustedes también dibujen una mulita. Ahí están sus orejitas de la mulita. Dibujar afuera. Afuera no, en el, Carlos, dibuja en tu hoja. Ahí está, la mulita tiene cuatro patas. Pero, pero aquí. Y su colita. ¿Qué has hecho? ¿No has marcado nada? Tenías que trabajar acá en la hoja. Y acá dibujar mula. Dibuja. Y ahí está. A ver, ya dibujado. Ahora le vamos a pedir a, 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 ¿quién más? ¿Quién más no ha leído? Una mulita. Todos da. Ah, dile, este, Dilan, Dilan, tú no has leído. A ver, Dilan, dime, por favor, ¿qué dice la siguiente nube? A ver, Dilan, ¿me escuchas? Sí. Ya, a ver, corazón. ¿Qué dice la siguiente nube? Que lo estoy encerrando de verde. Parece un conejo. ¿La? ¿La? Lalo. Lalo. Muy bien. Vamos a dibujar entonces a nuestro amigo Lalo. Voy a dibujar un niño entonces acá. Ahí está. Tiene una cola. Ah, el mula tiene una colita, pues. Acá estamos dibujando a Lalo. La segunda nube dice Lalo. ¿Lalo? Lalo dice la segunda nube. Voy a dibujar de Lalo con una patineta. Ya, Lalo con su patineta si quiere le dibuja. A ver, ¿quién más? A ver, amigo Ángelo. Ya estamos repitiendo, ¿no? Ya les pregunté a todos, ¿no, hijos? Vamos a repetir entonces ahora. Amigo Ángelo, por favor. Mi amigo Ángelo dice mi amigo Lalo. Ya, a ver, un ratito. Vamos a preguntar a Ángelo. Ángelo, ¿qué dice mi amor acá donde voy a asombrar de color azul? A ver, tú solito, ¿ya? ¿Qué dice acá? Su... Su... Fuerte, fuerte. Suma. Entonces, vamos. Muy bien, Ángelo. Vamos a dibujar una suma. Vamos a poner... ¿Qué número quiere que ponga? Cinco... Más tres... Esta es una suma. Igual ocho. Cinco más tres es igual ocho. Háganle así, ¿ah? Suma es el símbolo con color rojo. Y la rayita igual. Ahí está. ¿Me pongo el cinco? Claro, cinco más tres igual ocho. Es una suma. ¿Al revés? ¿Al revés? ¿Al revés? ¿Por qué al revés? Tú dijiste... Cinco más tres igual ocho. Y la hacen así con su colorcito rojo el símbolo más. A ver, le vamos a pedir... ¡Jesús! Jesús, por favor, dime, por favor, hijo. ¿Qué dice la última nube? La que voy a encerrar de anaranjado. ¿Ya, Jesús? A ver, hijito, ¿qué dice acá, papacito? ¿Qué dice aquí? Acá está el papacito. Uy, se está escuchando la profesora. Limo. 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 Terminen A. Limo. Tenemos dos limas. Tres limas. Lima la ciudad, que se escribe con mayúscula. Tenemos lima, que es para limarse las uñas. Y lima la fruta. A ver, ¿qué quieren que dibujemos? Lima la herramienta o lima la fruta. Vamos a dibujar las dos, ¿ya? La fruta, la fruta, la fruta, la fruta. Ya, a ver. La fruta lima es amarillita. Ahí amarillita la fruta lima. Ahí está. Y su hojita verde. Claro. Ahí tenemos una lima. Pero también tenemos lima que sirve para limarnos las uñas. Las mamitas a veces utilizan su lima. Ahí, mire, vamos a dibujar la lima. Ahí. Aunque no, la lima es más delgadita. Vamos a ponerle más delgadita. Sí, sí. Así, bien en puntita. Sí. Y parece un cuchillo, ¿no? Ah, dibuja. Ahí está una lima. Parece un cuchillo, pero no es un cuchillo, ¿ah? Es para limarnos las uñas. Así. Muy bien, Carlos. Para un, este, cuando nuestras uñas están así medio chuequitos con la lima en las uñas. Es un cuchillo, ¿ah? Así dibujan la lima. Ay, no, pero ese me sale de puntita. Lo voy a arreglar entonces. Está ahí se perfecta la lima. Voy a arreglar mi lima, a ver. Ya. Sí, parece un cuchillo, pero no es un cuchillo, es una lima. Ahora vamos a ver si me sale mejor. Con puntitos. Sí, con puntitos. Ay, está medio chuequito, me sale mi lima. Ya está muy bien. Ahí tenemos las dos limas, ¿ah? Lima la herramienta y lima la fruta, ¿ya? Falta una lima, que esa se escribe con mayúsculas. Es la lima para, lima la ciudad. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ya nos termina. A ver, hijos. Mira cómo está esto. A ver, ¿podemos borrar? Sí, mira. Ya. Así lo estamos. Mira cómo está. Y ahora, acá es cuchillo. Cuchillito. No es cuchillo, es lima. Lima, parece un cuchillo. Es una lima, ¿ya? Muy bien, amores. Entonces, vamos a borrar para pasar a nuestra siguiente hoja. Ya ves, hemos leído. Hemos dibujado, hemos leído y hemos dibujado. A ver, ahora sí vamos a pasar a la otra hoja. A ver, ¿qué nos viene? Ay, acá también tenemos que leer. Ay, qué cuchillo. A ver, vamos a ver. Ahora acá, dale las oraciones. Una bolita, una bolita. Vamos a leer las oraciones, la que nos corresponde. A ver, este. A ver, vamos a buscar esta hoja, hijos lindos. Buscamos esta hoja. Ya está, busquen esa hoja. Ya. A ver, amigo, este, amigo, todos en silencio, apaguen sus micrófonos. Solamente mi amigo Dylan va a dejar su micrófono prendido. Todos apaguen sus micrófonos. Dylan, solamente tú vas a dejar prendido tu micrófono. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que me leas la oración. Uy, ¿qué hice con mi? A ver, a ver. Quiero que me leas la oración número uno. ¿Ya, Dylan? Todos apaguen sus micrófonos. Solamente Dylan fuerte y potente. Léeme la oración número uno, por favor. Ya. La. Lo. Lalo. Lo. El. Lee. Lalo. Le. Le. No. Le. E. Le. Lalo. Le. Y le. Lalo, le. Y le. ¿Dónde estará Lalo que lee y lee? Busque la figurita. Miren ahí, la número uno que yo estoy encerrando de marrón. Busque la figurita y lo van a unir con la figurita que acá está. Lalo, lee y lee. Háganlo todos, por favor. Esta es la primera. La primera. La primera, ahí yo que he encerrado de marrón. Ustedes, por favor, también, pónganle ahí, este, únalo con su color Lalo, lee y lee. Ya. Oración número dos. Dos, colóquenle ahí con su lápiz, dos, como yo estoy colocando. Yo le voy a poner de color rojo para que, para que ustedes lo vean. A ver. Con mi lápiz rojo, no hay mal. Sí, mi amor, con tu lápiz rojo, ponle número dos, para que ustedes sepan de qué estamos hablando. A ver, la oración número dos. Me va a prender su audio, por favor. A ver, quiero que lea. A ver, este, mi amigo, mi amigo Nicolás. A ver, amigo Nicolás, por favor, lee la oración número dos. Prende tu audio y lees la oración número dos. A ver, mi amor, lee, para ver cuál figurita le corresponde. Lo, ma. No, diré, lo, la. Lola. Lo, la. U, sa. Usa, muy bien. La. La. Lima. Lima. Lola usa la lima. ¿Dónde estará Lola usando la lima? Miren, 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 miren. Me voy ahí, está la lima que hemos disfrutado. Con lo, con lo, mis, con la que yo ya lo hice. Ya, con tu color, con tu plumón, con lo que tú tengas. Ya. A ver, ahora. Oración. Póngale ahí, miren, donde yo voy a colocar el número tres. Ustedes también coloquenle el número tres. Muy bien, acá déjenme apuntar cómo estoy. Dilan, muy bien. Ya, este, Nicolás, muy bien. Ok. A ver, ahora va a leer mi amiga. Este, a ver, Luciana Gómez, por favor, lees la número tres. ¿Prende tu audio y me lees la oración número tres? Ya, número tres. Lila sale hacia la mesa. ¿Ya qué dice? Lila hace a la mesa. Lila hace a la mesa. Muy bien. ¿Dónde estará Lila haciendo la mesa? Buscamos a Lila. Aquí, al último, al último, está Lila haciendo la mesa. Lo unen, por favor. Lo unen, por favor. Excelente. A ver, aquí, amigo, este, Emanuel, la oración número cuatro, por favor. Ahí lo estoy colocando de verde. Coloquen ustedes también número cuatro. A ver, amigo, Emanuel, léeme la oración número cuatro. A ver, Eli hace a la sala. Sala. Eli hace a la sala. ¿Dónde estará Eli haciendo la sala? Por aquí. ¿Dónde está Eli haciendo la sala? Uy, creo que no está Eli haciendo la sala. Arriba. Arriba. Arriba, ¿no? Ahí está. No, esa no es, papi. Ese mismo se hacía solo. Bueno, pues vamos a ponerle ahí. La última no va a tener, ¿ah? Porque me falta una figurita. ¿Eh, Carlos? No sé mi cara porque arriba hay alguien que está en un veranito. Yo veo ahí, ahí, mira. Sí, está que se lava las manos. No es eso. Creo que la número cuatro no está. Borramos, borramos, ¿ah? Vamos a borrar. La número cuatro no está, chicos. Pero, ay, no hay más figuritas, ¿no? A ver, Carlos, tu hoja, señora, tu hoja. Ya, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar yo, ya. Ah, yo lo voy a dibujar. Ustedes también, como son niños muy inteligentes, arriba dibujen a la niña, ¿eh? ¡Ah, está la misma cosa! Está bien. ¡Ah, espérate, espérate! Pues vamos a dibujar a la niña arriba. Tienen espacio arriba, ¿no? A ver. Sí, sí tienen espacio arriba. Ahí está. Y van a dibujar una mesita. Ahí. Vamos a imaginar que esa es su sala. Vamos a imaginar que esa es su sala. Por ahí vamos a dibujarle una mesita bien bonita. Yo la voy a dibujar. Y también le voy a dibujar un televisor. Ahí está mi televisor. Con sus botoncitos. Ahí está. Ahí está mi amiga Eli, sus cachitos. Un cachito por aquí. Un cachito por allá. Y ahí está Eli haciendo la sala. Bueno, si quieren también le ponen una lámpara. Ahí, miren, ve. Una lámpara. Voy a dibujarla. Yo pensé que era la última oración la que me faltaba. Ya está. Ahí está una lámpara. Ahí está mi amiga Eli. Haciendo la sala. Y ahora sí lo voy a unir. Nosotros mismos hemos creado nuestro propio dibujo. Chemi, ¿qué es lo que pasa? Este Jesús se ríe. A ver, mi amigo Carlos, lee la último, la número cinco, por favor. Ya. A ver, lee, por favor, la número cinco. Me... Me... Lee... ...sa... Me... ...sa... Le... Le... O... Soma. No, no lee bien. Ya. Ah... ¡Sssh! melisa sale melisa sale ya que dice melisa sale sola melisa sale sola ahí vemos a melisa que está paseando la pueden ver ahí entre las hojas no sé quién me decía las hojas mis, ahí está melisa paseando sola, ahí está pueden unirla ya está ya y ahora le vamos a pedir el turno para que lea ¿quién quiere leer? pero ya no los niños que han leído a ver algún voluntario que quiera leer Esther Jesús Luciana Quispe, ¿quién quiere leer la última oración? nadie, ¿quién quiere leer la última oración? ¿quién dice yo? nadie dice yo a ver, vamos a leer todos la última oración, ¿ya? ya saben qué cosa es dice me 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 solo, entonces le vamos a unir, al último, ahí sí va, ahí está Memo que está con su toalla y su jabón, ahí sí va esa figurita, miren ahí, tiene que haber quedado así, su trabajo, ya, Memo, sea, 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 solo, muy bien chicos, les felicito, voy a borrar, niño, silencio, por favor, qué bulleros es este niño, ya, vamos a borrar, ya, ahí está, a ver, aquí, ya, a ver, su tarea, la tarea de ustedes va a ser chicos, miren esta hoja, por favor, ya, todos tienen esta hoja, esta va a ser su tarea, les explico antes que se acabe el tiempo, qué voy a hacer, igual, así como han leído ahorita en clases, también ustedes van a leer estas oraciones, porque de acá va a venir el invitado, ya, qué voy a hacer, una vez que he leído mis oraciones, en mi cuadernito, en mi cuadernito, voy a copiar cada oración en la hoja, pego mi hojita, y al costadito voy escribiendo, uno, coloco, Lulú usa la lima, dos, Zuli hace a la sala, y así yo voy a ir leyendo y escribiendo cada oración al costado, ya, con mi propia letra, esa va a ser su tareita del día de hoy, si ya terminamos, ya, y vamos a terminar, nos queda diez minutitos todavía. Mi disculpe, es una, se los copien en el cuadernito, ¿no? A la de las oraciones. Ajá. Claro, pueden colocar su hoja en el dictado, en la, en el cuaderno de dictado, y ahí comenzar a repasar, pues. Ah, no es escribir. Sí, tienen que escribir, estoy diciendo que tienen que escribir cada oración, la escriben en su cuadernito, para que practiquen, lean y escriban. En el cuaderno de dictado, para que lo tengan ahí, ustedes sepan qué oraciones se les va a tomar la otra semana. Ahora sí, vamos a terminar, hijos, con este, nuestro pupiletra. Ya, vamos a buscar, vamos a, tenemos siete minutos, ojalá lo podamos terminar. A ver, este, si alguno de ustedes, a ver, va, me puede encontrar. A ver, este, Emanuel, ¿puedes encontrarme la palabra sala, por favor, en el pupiletra, y lo puedes encerrar? Está acá. Escondidos los números. Acá tengo, sala, en tu, en la, en la pantalla, mi amor, en la pantalla, puedes encerrarlo, por favor, o marcarlo, para que tus amigos también lo hagan. No. A ver, sala, Dylan, por favor, Dylan, vas a encontrar la palabra hola, y lo encierras en el pupiletra. Acá de la pantalla, ¿ah? Ya. Luciana Gómez, vas a buscar la palabra lame, y lo encierras en el pupiletra. Ya, ahí está, muy bien. Sí. Ya, Luciana Gómez, Luciana Gómez es lame. Emanuel Sala, y Dylan es hola. Ya está. Ya. Y yo. Un ratito, un ratito. Acá está Dylan, ya lo encontró. Luciana Gómez ya encontró. Emanuel ya encontró. Ustedes también vayan encerrando en su, en su pupiletra, vayan encerrando. A ver, ahora le toca a Luciana Quispe. A ver, Luciana Quispe, por favor, encuentra la palabra sale. A ver, en el pupiletra, se encuéntralo, por favor, Lucianita. Sale. A ver, Jesucito. Jesucito, tú encuéntrame en el pupiletra la palabra lee. Y márcalo, por favor, Jesús. Acá. ¿Dónde? Carlos, encuentra en el pupiletra la palabra solo. No, hija, tienes que buscar acá. Sale, mira. Sale, enciérralo. A ver, Carlos, solo lo encierras. Este, Jesucito, te toca la palabra lee. Nicolás. No, 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 Emanuel, así no. A ver, a ver. No, Emanuel, así no, mi amor. Si no, no, no van a poder ver tus amigos. Solo, ahí está, nada más, Emanuel. Ahí está la palabra sale. Ya. Jesucito, la palabra lee, te falta. Nicolás, por favor, Nicolás, búscame la palabra ala. Mira, mira, ¿cómo yo hago? Y así, la palabra ala. Cierra lo que lo cabe encontrar. ¿Ester? ¿Está Ester ahí? Yo voy a pintar solo. Estercita, ¿estás, mami? A ver, Nicolás, la palabra ala, busca ahí en el pupiletra si lo encierras. ¿Encierra? ¿Lo marca? ¿A qué sale? Se salió mi amiguita Ester, no está. Ah, sí, márcale. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Ya está. ¿Ah? Me queda la palabra Elisa y la palabra malo. A ver, yo voy a encerrar la palabra Elisa, ¿ya? Ahí está, mira, la palabra Elisa. Elisa. Y por último me queda la palabra malo. Uy, ¿dónde está malo? Ay, miren, la palabra malo está echada. Ahí está la palabra lee, muy bien. Y la palabra malo, miren, está parada. Ahí está. Ya está. Creo que hemos encontrado todas las palabras. No, ¿quién está haciendo eso? Disculpe, Mir. Ay, Jesucito, no se hace eso. Ya, quedó solamente la palabra lee, ¿ya? Ahí está. Y ese Celeste. No puedo venir. La palabra Celeste. ¿Quién encerró ese Celeste? Hola. Ahí dice Ala. Ahí dice Ala. Si no, quita que lo tapa el otro color amarillo. Ah, ya, el color Celeste dice Ala. Muy bien, Ala. Ay, 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 vamos a ver, vamos a corregir, ¿ya? Muy bien, chicos, los felicito. A ver, el color amarillo, vamos a ponerle. A ver, voy a corregir un ratito. Ay, carambas. Ya, chicos, se nos acaba, se nos acaba el tiempo. Acá está Hola, lo que hizo mi amigo Dilan. Ya, y acá vamos a borrar, vamos a corregirlo también. Bien, Celeste fue, ¿no? Así de todo. O Ala, acá ya. Ala es una palabra que está cruzada. Ala. En el rosado, ¿qué escribo? En el rosado dice Lame. Lame, dice ahí. En el rosado, Lame. Ahí están todas las palabras. Ala, malo, hola. Ala, ya lo entendí. ¿También? Sí, acá sí se puede hacer con plumón, pero por las líneas, ya, por las líneas, procuren hacerlo por las líneas. Ya. Entonces ya tiene su tarea, tiene su tarea de matemáticas y su tarea de comunicación. Ya. Espero sus videos, niños queridos, solamente me han presentado cuatro niños. Hasta hoy día, por favor, espero sus videos, Jesús, Nicolás, Emanuel, Ashley, que no ha venido, Ángelo. Este ya me mandó, espero sus videos, y ya saben que pueden acompañar a sus niños, ¿ya? A ver, chicos, entonces, a ver, corazones, que me acaba el tiempo. Te corta, te corta, nos vemos el día lunes, chicos, el lunes nos vemos. Recuerden su escarapela y su fondo, ¿ah? Su fondo patriótico. Chao, cuídense. Hasta el lunes. Dios los bendiga. Chao, mis amores. Chao. Chao, nos vemos.